Al cumplirse los 100 días de mandato de Rodrigo Chávez, el presidente enfrentó la primera manifestación masiva. Miles de estudiantes y empleados de las cinco universidades públicas reclamaban ante el intento del gobierno de recortar en un 23% el Fondo para la Educación Superior. Poco después, las autoridades anunciaron que no habría rebajo y se mantendrá el presupuesto de este año como base para negociar el presupuesto del año que viene de la educación superior pública. En su discurso emitido este 16 de agosto, Chávez destacó lo que considera son sus primeros logros como la reducción de los impuestos de la importación del arroz y la rebaja del costo de las revisiones técnicas vehiculares para la población, así como una declaratoria de interés público de una mesa que construya una política pública para pueblos indígenas. Chávez también anunció acciones próximas a tomar como la venta de un par de bancos estatales, una propuesta para un tope al precio de los combustibles, mejorar la atención médica en el sistema de seguridad social, proyectos de ampliación de infraestructura, simplificar el régimen tributario y proponer un proyecto de renta global. El mandatario también anunció que impulsará la legalización de la marihuana para uso recreativo. En los primeros tres meses de gobierno, más del 70% de la población está de acuerdo con el trabajo de Chávez, según las más recientes encuestas. Chávez.